Desde Buenos Aires les saluda Iván Pérez Armenti, con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, informó el viernes que las escuelas de la ciudad podrían cerrarse tan pronto como el lunes, citando el creciente número de casos de COVID-19. Según el alcalde, los contagios diarios aumentaron notablemente desde ayer en un 3,09%, pero enfatizó que este no es el indicador utilizado para determinar cuándo cerrar las escuelas. En cambio, la ciudad utiliza el promedio móvil general de casos de 7 días para medir la seguridad del aprendizaje en persona, que actualmente se encuentra en un 2,83% de positividad. El alcalde de Blasio dijo que las escuelas permanecerán abiertas a menos que la estadística supere el 3%, pero señala que la ciudad se prepara a medida que la tasa de positividad continúa acercándose a ese umbral. Los pasajeros que dieron negativo en la prueba de COVID-19 a bordo de un crucero en Barbados podrán abandonar el barco y viajar a casa, dijeron dos pasajeros a CNN el viernes. Un total de 7 pasajeros del Sea Dream 1 dieron positivo por coronavirus el viernes por la mañana, según los pasajeros Jim Sloan y Bill Hewitt. Hewitt dijo que la tripulación informó a los pasajeros que todos los que dieron negativo dos veces se les permitiría desembarcar y volar a casa el sábado. El crucero Sea Dream Jet Club fue el primero en regresar al Caribe y está destinado a demostrar que el aumento de los protocolos de seguridad, incluidas las pruebas regulares a bordo del barco, podría permitir que se realicen viajes de este tipo durante la pandemia. California es el segundo estado en superar el millón de infecciones por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, siguiendo de cerca a Texas, que alcanzó el sombrío hito a principios de esta semana. El jueves se reportaron más de 5.000 casos nuevos y 18 muertes atribuidas al virus, para un total de 1.631.000 casos confirmados y al menos 18.126 muertes en todo del estado, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los funcionarios de salud informan que, como sucede en otros estados del país, las cifras de COVID-19 en California van en la dirección equivocada. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires les informó Iván Pérez Armenti. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.